Noticias del Táchira Conjuntamente con el presidente de la línea Unión Cordero conversamos de un tema tan importante como tiene que ver con el combustible para las unidades de transporte que van hacia la zona del municipio tanto Cárdenas como el municipio Andrés Bello. Uno de los compromisos fue que iban a enviar una unidad de 38 mil litros y dicho y hecho fue así, ese compromiso se cumplió en el día de ayer entre las 12 a 12 y media del mediodía llegó a la estación de servicio La Esmeralda, subió por la parte de Seboruco el cobre y llegó a esa estación de servicio que es la que está entrando a la ciudad de Cordero. Para el lado este que está también afectado también lo que es las estaciones de servicio Las Morochas también se han habilitado y como siempre han estado esas estaciones de servicio y esta mañana pude corroborar que allí también hay combustible para tanto los usuarios y usuarias que utilizan el transporte público como para las personas que tienen sus transportes privados. E igualmente uno de los compromisos que sostuvimos nosotros con la línea Unión Cordero es habilitar para todo lo que tiene que ver con el combustible de gasoil. Hay una estación de servicio que es la Lago Torbe que es una exclusividad para estas unidades. Esta mañana conversé con el señor Franklin Morales y me corroboró que hasta el momento no han tenido ningún inconveniente y han podido abastecer todas las unidades del transporte línea Unión Cordero. Entonces eso es parte de los compromisos que nosotros desde el gobierno regional conjuntamente con PDVSA y con las comunidades y por supuesto con los representantes de estas líneas ya hemos comprometido y hemos dado la solución. Otra de las cosas que bueno hoy en la mañana y ayer también hemos estado evaluando hemos estado en el sitio se están haciendo todos los trabajos de rigor allí se está el piedra plan que es una protección y anclaje a todo lo que tiene que ver con el puente cajón va a ser revestido por supuesto con cemento. Igualmente allá en el día de ayer llegaron 17 camiones de piedra bola que eso es para hacer los muros de gavión. Entonces estamos tratando la medida de nuestras posibilidades hay un trabajo de ingeniería que hay que hacer hay que reforzar.